Buenos días, voy a hablar de la separación de mezclas teniendo en cuenta las distintas propiedades de la materia recordamos que la materia cuando la estudiábamos hablábamos de que tenía un peso, una masa que ocupaba un espacio, un volumen y dependiendo del tipo de componente de esa materia concreta podía tener distintas propiedades como la densidad que era la relación que había que hay entre el peso y el volumen en un cuerpo que tenga en dos cuerpos que tengan el mismo volumen si uno pesa más que otro quiere decir que tiene mayor densidad por ejemplo cualquier metal siempre será más denso que el algodón por ejemplo había otras propiedades de la materia de las que hablábamos como era la flexibilidad la elasticidad la dureza la fragilidad etcétera pero no nos vamos a centrar en esas propiedades de la materia sino en la forma de separar las mezclas es decir dos cuerpos diferentes que se han mezclado y ver cómo podemos revertir esa mezcla es decir separar sus componentes dependiendo del tipo de material que hayamos empleado en la mezcla podremos utilizar un sistema de separación u otro vamos a ir viendo los seis tipos básicos de separación de mezclas teniendo en cuenta algunas de las propiedades como la densidad la diferencia de tamaño la diferencia en el punto de ebullición o por el magnetismo bien empezamos por un sistema de decantación la decantación se puede emplear en mezclas que tengan de cuerpos de elementos de materia que tengan diferente densidad pueden ser sólido y líquido o bien líquido y líquido ya sea sólido con líquido o líquido con líquido que tengan diferente densidad veremos que el cuerpo más denso se va abajo y el cuerpo menos denso se queda flotando la decantación la podemos hacer por dos sistemas o bien un sistema un poco menos preciso que es después de dejar reposar la mezcla durante un tiempo en un vaso vamos vertiendo el líquido el líquido de arriba en un vaso hasta hasta echarlo todo cuando veamos que ya empieza va a empezar a caer el líquido más denso o el sólido pues dejamos de verterlo un sistema más preciso es con esta pipeta de decantación que tenemos después de haberlo dejado reposar el líquido menos denso se queda arriba y el más denso se queda abajo si abrimos el paso el líquido menos denso va cayendo y podemos cerrar la pipeta en el momento en que ya ha pasado todo el líquido que es menos denso perdón que el líquido que es más denso de tal manera que el líquido más denso va a quedar en el recipiente que hemos puesto abajo y el líquido menos denso va a quedar en la pipeta de arriba la única diferencia entre estos dos métodos es que este es más preciso porque podemos cortar con mayor precisión el paso del líquido más denso el siguiente procede el siguiente método de separación va a ser la filtración la filtración se hace entre un sólido y líquido para ello vamos a utilizar un filtro un filtro normalmente es un papel o un o un tejido que tiene unos poros muy finos de tal manera que cuando yo he hecho la mezcla va cayendo el líquido sobre un recipiente que yo he puesto debajo y los granos sólidos van a quedar retenidos por el filtro esto este procedimiento se usa a diario cuando hacemos el café por ejemplo el tamizado se hace entre sólido y sólido de tal manera que los dos cuerpos sólidos que queremos separar tienen diferente tamaño sus granos si utilizamos una criba con un agujero determinado al poner ahí la mezcla de los sólidos y normalmente lo movemos de tal manera que aquellos granos los granos que son más pequeños que los agujeros de la criba caen hacia abajo y quedan arriba retenidos los granos que son mayores que el agujero de la criba esto lo utiliza de una manera muy natural un niño cuando sale al parque y criba la arena de tal manera que la arena fina cae abajo y la arena más gruesa se queda arriba también lo utilizaban nuestros abuelos cuando cribaban el grano y la paja el grano más pequeño caía y la paja quedaba retenida en la criba otro procedimiento de separación sería la evaporación la evaporación se basa en la diferencia del punto de ebullición de los diferentes de los diferentes materiales cada material tiene un punto de ebullición de tal manera que pasa de líquido a gaseoso a una temperatura determinada por ejemplo el agua a la temperatura de 100 grados pasa de líquido a gaseoso la evaporación la podemos usar para separar sólido y líquido por ejemplo de tal manera que colocamos en un recipiente el por ejemplo agua con sal sólido y un líquido lo calentamos y el agua se va evaporando y la sal que tiene un punto de ebullición mucho más alto no se evapora y se queda ahí en el fondo del recipiente es el procedimiento natural que se utiliza en las salinas para extraer la sal del agua del mar parecido al proceso de evaporación de sólido y líquido es el de destilación que se suele hacer entre líquidos líquidos que tengan diferente punto de ebullición con el ejemplo anterior el agua se evapora se convierte en gas a 100 grados centígrados y el alcohol por ejemplo se evapora a unos 70 grados cuando yo caliento una mezcla de agua con alcohol el alcohol se evapora primero lo paso por un tubo frío para que se condense y va cayendo en el recipiente las gotas líquidas de alcohol es un proceso en el que hacemos primero provocamos la ebullición y luego provocamos la condensación se va a quedar aquí el agua porque le aplicamos una temperatura inferior a los 100 grados el alcohol que se va a evaporar a 70 grados cuando se enfría en este tubo de cristal o puede ser también se usan los tubos de cobre en la destilación cuando se enfría al pasar por aquí se condensa el líquido y cae esto es un procedimiento que se utiliza en la fabricación de cualquier alcohol el otro método el último método que vamos a ver de separación de mezclas es utilizando la propiedad del magnetismo que recordamos que los imanes atraen algunos atraen al hierro y algunos metales en una mezcla por ejemplo de serrín con virutas de metal si yo acerco un imán el imán va a atraer las virutas de metal y por lo tanto lo voy a separar fácilmente del serrín o virutas de metal en la arena etc el magnetismo se utiliza para separar virutas metálicas de arena o de serrín repito que los métodos más habituales de separación de mezclas son decantación filtración tamizado evaporación destilación y magnetismo que utiliza las propiedades de la materia existen otros métodos más complejos que se utilizan en la industria pero en principio nos vamos a centrar en estos métodos que podemos reproducir en casa con facilidad sobre todo la decantación la filtración el tamizado y la evaporación el magnetismo la destilación ya es un proceso un poco más complejo y la próximamente las primeras es un proceso y la muchísima de la población que se utilizan